Dios, sé que ya llevas un rato llamándome, tengo que buscarte mi Señor. Vi que en tu mirada ya estabas amándome, muéstrame el camino que yo voy. Tú, tú eres Jesucristo, tú eres la verdad, me voy acercando y voy bajo tu plan, solo con sentirte se acelera el pulso. Ya me vas transformando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, hay que adorarte sin ningún apuro. Despacito, vamos todos a seguir a nuestro Cristo, aquel que nos ama hasta el infinito, deja que te llene de su amor bendito. Despacito, vamos todos a seguir a nuestro Cristo, aquel que nos ama hasta el infinito, deja que nos llene de su amor bendito. Quiero ver sanar en mi cuerpo, quiero ser tu hijo, que no calle más mi boca, predicar a Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Quiero que me guardes de la zona de peligro, que me anotes en tu libro, con mi nombre y apellido. Pasito, pasito a pasito, suave suavecito, vamos olvidando el pasado de a poquito, eres fortaleza, eres mi fortaleza, que lo que no veo es a la certeza. Despacito, vamos todos a seguir a nuestro Cristo, despacito, vamos todos a seguir a nuestro Cristo, aquel que nos ama hasta el infinito, deja que nos llene de su amor bendito. Despacito, despacito.